El delantero Neymar, actualmente concentrado con la selección brasileña que disputará la Copa América, ingresó en la lista de futbolistas acusados de violación, que incluye a uno de sus ídolos, Robinho, condenado por este delito y al portugués Cristiano Ronaldo ahora en el Juventus. El jugador del Paris Saint-Germain fue acusado por una joven brasileña de haberla violado en un hotel de París, al que acudió para un encuentro con el futbolista después de haberlo conocido en internet y de que le enviara los pasajes aéreos. La supuesta víctima presentó una denuncia en una comisaría de la ciudad brasileña de Sao Paulo, en la que alegó que la supuesta agresión ocurrió el 15 de mayo en París. En su defensa, Neymar publicó todos los mensajes que intercambió con la acusadora por internet, reconoció haber tenido relaciones sexuales con la joven pero consentidas y dijo ser víctima de un intento de extorsión y de haber caído en una trampa. El padre del jugador, Neymar da Silva Santos, afirmó que representantes de la supuesta víctima entraron en contacto con él para exigirle dinero a cambio de garantizar el silencio de la mujer. La lista de grandes estrellas del fútbol acusadas de violación la encabeza el portugués Cristiano Ronaldo, que era el principal astro del Real Madrid cuando Neymar brillaba en el Barcelona. Un caso también cercano al referente del Paris Saint-Germain es el de Robinho, que era ídolo del Santos cuando la actual estrella de la selección brasileña comenzaba su carrera en ese mismo club. Otro caso famoso fue el del delantero holandés Robin van Persie, que llegó a ser detenido en junio de 2005 cuando a los 22 años actuaba en el Arsenal inglés después de que una joven de 25 años lo acusara de haberla violado en un hotel de Rotterdam. Gracias.